hola chicos como estan? la vez superrotado gamer y aquí tenemos una vez más de Westland Sur y bueno continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en Westland, seguimos, seguimos, seguimos en la lucha por la locha seguimos entonces nos vamos a reacho, tenemos aquí lago de niebla y laguna, aquí tenemos dos cosas tenemos la ropa rota y otra rota la que quedó de ayer, entonces nos llevamos la velocidad, como vamos para reacho, llevamos full velocidad, pasamos para allá mi caballito, mi yeguita, lo que no entiendas es eso, yo creo que la yeguita va a llegar un momento que la vamos a tener que alimentar aparte del azúcar porque el azúcar en sí es como el combustible, no tiene nada que ver con la comida, entonces eso Westland creo que lo va a acomodar porque no tiene sentido, que a veces pasa que tú le das azúcar y el muñeco está muerto en la zona, está tirado así, del lado entonces para que le das azúcar, que le estás llenando la energía nada más, entonces, está mal diseñado, está mal diseñado porque si tú te lo llevas con hambre, que le das de comer si tú le estás dando azúcar para llenarlo, bueno en estos casos galletas, o sea, tú si le das galletas debería de habilitar lo que es la parte del hambre más la energía o dividir mitad hambre mitad energía porque no tiene chiste, ahí me estoy llevando el caballo con hambre, ahí está muerto de hambre la yegua, entonces cuál es, cuál es la situación en estos casos eso, eso es un qué, adulto, no, verdad es lo que digo, entonces tiene que haber un equilibrio entre esos dos factores porque no tiene sentido, no le consigo la caída, en realidad no le consigo la caída, en ningún sentido y dirás, porque su pelotado tiene la vida esta, es que me quedé sin vida, me he quedado sin vida aquí hay una misión en Riacho se llama aquí, Riacho entonces estoy tratando quien dice de de recuperarme aunque ni siquiera tengo de las ¿sabes? de las de aquí no tengo, en realidad no tengo tengo que venir unos días para acá y ponerme a farmear y farmear y farmear claro, porque ¿de qué sirve yo este, venir acá y no llevarme la la pregunta, ¿por qué esta me está atacando a mí? ¿en serio? ¿en serio que tú me vas a hacer esta chorrada? no puede ser que esté al lado y ya me venía ya no tiene chiste, me va reventado no tengo la velocidad y me va a partir no muédo, no muédo, no muédo, no muédo no muédo, no muédo ay, ya no tengo ni una antorcha mía, me estoy haciendo y lo peor es que está para allá arriba ay, no puede ser ay, no puedo matar a éste porque aquel ahí ya está pasando caráctico por aquí y darme la cuenta que el bicho está allá voy a apurar a agarrar ese mapa y me voy yo puedo ir a agarrar el mapa lo que pasa es que el muñeco tarda demasiado en recogerlo este me viene el wending wey no, esto es rapidito y me piro listo no sé ni siquiera debería asomarse ni siquiera ni por lo más lo más pobre ay, ay, ay corre, 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 corre no debe hacer eso no debe no debería hacer eso entonces el error ah bueno les cuento hay una actualización de san patricio no de acción de gracia tiene la actualización de acción de gracia antes de la de navidad empieza creo que es el 10 de noviembre por ahí y trae grandes cambios que ya tengo el video listo lo que me falta es que me llegue la actualización para poder traérselo esa es la novedad de ahora el el lo que es la acción de gracia incluso vamos a poder tener de mascota un pavo entonces qué les puedo decir esto me lo llevo esto lo pam 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 ya quería romper ese muro pero va a hacer falta agua de niebla si me sirve me sirve me sirve rompemos aquí hay gente allá no puedo romper ni por aquí miércoles me acuerdo de este perro y entonces como me meto para allá no tiene ventana matamos a este será esperamos que salga el señor salga señor vale montó cacería qué vamos a hacer bueno ese salió por aquí me imagino por la parte de arriba en la cuestión de acción de gracia este esto me lo tengo que llevar sorry for yo entonces complicado eso viene la actualización no ha llegado porque creo que llega bueno a partir del día me imagino que la actualización me debería llegar mañana no más tarde mañana eso va a tener un pase de batalla va a tener lo del pavo este algunos cambios nuevos va a haber un nuevo objeto que se le va a colocar creo que es un nuevo carreto un nuevo espacio o un objeto que se le que te va a ampliar el espacio de creo que o mejorar el espacio de la carreta que 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 va a ser pay to win porque eso va a ser de pago si no no lo va a conseguir la gente gratis es como el pase anterior sabe que la parte de arriba era era free y la parte de abajo era pago se más o menos por ahí van los tiros cuál es el chiste de esto el chiste está que el chiste está vengo para acá a ver si puedo hacer una energía ahí el chiste es para aquellos que pagan que le gusta donar donar el juego porque le gusta compren ese pase de batalla primero porque le trae la mascota de pago segundo algo que yo estaba pensando en el date pasado pero no lo no lo mencioné porque no me dio tiempo se me pasó la idea y era construir una cama para el gato por ejemplo el gato el perro la mascota lo que tengamos en la base que no nos llevemos y es colocar en la cama del gato para que el gato se quede allí y no esté caminando por toda la casa ¿por qué? porque pasea acontece que tú estás revisando los almacenes y el gato está caminando por ahí pegado y produce mucho problema porque a veces te quieres abrir el almacén y no te deja el gato porque está ahí atravesado pegado entonces tú le das click le das click como que si estuviese acariciando al gato entonces era un error horrible que van a quitar eso lo van a pfff borrar con eso me parece bien porque es una aladilla en sí es un fastidio eso de estar ahí revisando al gato que el gato no me deje no me deje y no me deje no no quiero más nada de esto me cambié los anillos ¿no verdad? por razón ok nos vayan a molde bueno y y más o menos por ahí van las cosas ¿esto qué es? esos son estos son bueno y ese objeto que va a traer para la carreta va a ser muy importante porque creo que es el te reduce el consumo de energía hay una cosa que te reduce yo sé que lo que hace es miento creo que te da este reduce el calor el frío y te da más un espacio una cosa así mentira mentira el objeto que lleva la carreta te da es una carretica te da más hp te da te reduce el daño por calor el calor y el frío eso es lo que hace entonces para que sepan pues y está bien llevarlo porque si vienes para acá no te consume no te resta mucho en sí es un objeto es un objeto muy primordial para irse a viajes largos ¿me explico? porque tú vas por ejemplo a una zona y no te resta el el tiempo el bufo de los tiempos de las comidas porque te pega frío porque te pega calor sabes ese efecto daña mucho la comida el efecto de las comidas o sea ese efecto climático en el personaje daña la comida eso es lo que no es lo que queremos en realidad lo que queremos es que pues nos reste esa o simplemente se llevan un tipo de ropa pero para ahorrarse creo que creo que es el anillo es un anillo es un anillo pero yo sé que el objeto el objeto hace algo importante es como una carretita y de todas maneras se los voy a leer antes de la actualización va a ser que no me acuerdo muy bien mi cabeza hueca yo y ya está ¿no? terminamos las misiones ah no me falta esto vamos para acá y va a tener es igualito al anterior tiene las misiones normales que las diarias y tiene las misiones de del tablero pero la del tablero le van a dar unas hojitas y esas hojitas mentira la de bueno si la del tablero extra que es vamos para aquí es la que va a llenar esa barrita para más puntos tengas más vas llenando la barra y vas pasando de niveles en el paso de batalla o sea tienes que hacer todas las misiones si no te sirve o es muy difícil para ti hacer la misión la pagas con moneda tal cual igualito yo sé que hay objetos que no los vamos a poder conseguir o cosas que no vamos a poder conseguir de todas formas yo igual voy a hacer el pase ahí a duras penas porque yo a mi no me gusta hacer ese pase es que no hay ay no puede ser no le va a pegar el crítico es que si me cambiaba a ver si no para acá si yo me cambiaba la la esto me ponía velocidad no me pasaba eso ese es el detalle este es mucho el debuff que te que te que te produce la las cosas indias que te dan espíritu porque te quitan mucha velocidad tu notas y te notas o sea es muy distinto tener personajes con menos 41 no 41 menos 71 velocidad es muy muy abismal el cambio que hace entonces va a venir un anillo va a venir el objeto de la carreta que es una carretica va a venir el pavo de mascota y algunos unos cambios ahí y algunas cositas simplonas que no voy a la base y no vemos ahorita pues bueno listo hicimos todas las misiones nos faltaron que? nos faltó fue la actualización que no me llegó lastimosamente no me llegó me hice gustado tenerla aquí conmigo para poder traérselo pero apenas me llegue pues la empezamos a hacer que no le paren pelotas eso viene seguro este igual vale la pena el el paso de batalla lo veremos el día que llegue porque no vaya a ser que yo le diga cómprenlo cómprenlo ustedes ven ven la actualización yo se las explico que es lo que va a traer y todas esas cosas y si te conviene tener un pavo de mascota pues buenísimo ah una cosa buenísima que va a venir y creo que es esto que le van a ampliar el tiempo a 3 horas esto va a ser muy importante en el alijo de los bandidos porque vamos a poder tener más tiempo creo que 3 a 6 horas vamos a tener más tiempo de comerciar con este señor y eso me parece genial pero lo bueno sería tenerlo en un sitio específico donde no tengamos que para allá para acá para allá para acá para acá un sitio como este puede ser tampoco es tan lejos ni tan cerca así que nada denle like si no se han suscrito comenten compartan les dejo un gran saludazo y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver